no muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? espero que estive en el video y me voy a comentar el capítulo número 6 6 7 6 de no guns live que capítulo 95 bueno yuso fue detenido por el soldado de su arma la pobre mary y... y joder se me ha olvidado no se me ha olvidado el nombre tetsuro coño joder se me ha olvidado bueno y aparece nada les cuento lo de que era la m la msm que cuenta tetsuro luego olivier aparece que parece que es una conocida de yuso eeeh scarlet pues esta elaborada a yuso y parece que recíproco porque también en fin lo detienen aparece un rebelde después aquí que fue detenido y se lía pardo vale se lía pardo en fin capítulo número 6 héroe un prisionero gondry que escapa mientras mata repentinamente que por cierto le contrata en verdad no es porque lo que haya hecho o yuso sino en plan lo hace así para que para que como se llama para que detenga a un prisionero que por eso lo hace olivier le pide a trece que lo busque olivier apela para traerlo vivo para juzgar a gondry en público cuando trece visita la escena de asesinato se encuentra con crone crone es el pavo este este crone es este que dice que yuso hace falta yuso por lo tanto trece notaron la relación de las víctimas y corrieron hacia la próxima víctima con crone fue el primer esponsor de cuerpo mentero y elogiado por la gente como un herbez bueno aquí estamos viendo a crone con con yuso san abriamos aquí al malo este que es el que tiene detener que supuestamente este es el primero que fue detenido de extended y que es muy bueno escapando y esto y escapando y aguantando o sea como una resistencia básicamente bueno aquí vemos a yuso con el pavo este que parece otro extended o es ese o es este porque este también tiene pinta de extended por el brazo como tiene lo veis no que tiene lo del gatillo pero a yuso es el mismo brazo de ayuso bueno aquí estamos viendo yo soy oliver oliver tiene un buen potencial tanto potencial buena trama y buena y buen desenlace bueno aquí cronen que no se que pinta de este pavo no se si es bueno o malo lo se lo mismo porque oliver dijo que en su misma oficina hay gente traidora con lo cual no sabe si los superiores pueden ser traidores si los inferiores pueden ser traidores si los inferiores pueden ser traidores no se sabe no puede confiar en la misma ni casi nadie y esto de que cronen puede que sea un traidor simplemente es un inferior pero que puede ser traidor básicamente porque es que tiene las cualidades de que puede ser un traidor vamos no se no se ya veremos que tal va pero yo creo que si eh apostamos de que cronen es un traidor en fin vamos a ver el avance ahora si no hay que equivocar eh nunca vuelvas a tomar la lejera promesa entre nosotros ah me suelo un poco yo siempre estoy observando los estandes quebrantadores de ley recuerda recuerdo muy bien las caras de mis mayores la pesadilla nor scott fue el primer caso registrado de estandes raneado y ese siguiente objetivo no ganas la vida 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 siguiente capítulo no ganas la vida vale hay algo más que hay algo que tengo que ver no bueno pues vamos a ver el capítulo número 5 que es el que no vimos que estaría bastante bien verlo que me gusta es ya lo sabéis los del doray son increíbles gracias ahora también suyo y a mary como que todo estuviste por supuesto el gobernador el deseo no el provecho es el que no no se pero ¿no? el caballo el chico elback el 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 hecho de que, lo mismo lo dice la señor-señora, dice que él no quiere relacionarse con la gente que le queda por el simple hecho de que no vaya a involucrarle en problemas. Y lo sabes, a veces a mí me recuerda básicamente a... Ay Dios, qué anime estaba viendo. Estaba viendo un anime que me recordó a eso, técnicamente. Ah, sí, a Naruto le echa esa, justamente en el capítulo de Naruto. O sea, me recordaba a Naruto que básicamente la poca gente que la apreciaba, que le tenía confianza, no quería perderla, pues no quería relacionarse mucho con él. Me recordaba a eso, básicamente. Bueno, aquí están viendo Scarlet, otro waifu. El padre de Scarlet. Y... Eh... Se me ha olvidado su nombre. No. Bueno, ya sabéis. La waifu. Hay muchos waifus aquí, eh. En Novan Life hay muchos waifus pordo aquí, eh. Así que pues, nada más. Yo que lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima. Au. Tell me the blues. 疲れてしまったよ. Tell me the fools. 14位は más白. Down the world. In the junior girls. Omaeだけの リアルを つかみとれ. Say. ¡Gracias!